En cuanto al rendimiento, aquí ya tenemos algo diferente con respecto a lo que habíamos visto. Entonces, Sofía, dime, por favor, me refrescas que era la definición de un cache miss, un cache miss. Cuando se busca en cache un dato y no se tiene, que hay que irlo a traer de memoria. Muchos misses, ¿a qué nos equivale, Sofía? Ineficiencia. Nosotros queremos, y habíamos hablado de un principio que tiene un nombre que el 95% de las veces queremos que nuestro dato esté disponible. ¿Cuál era ese principio? Principio de localidad. Entonces, el principio de localidad hace que el 95% de las veces, idealmente, nuestro dato va a estar disponible en el cache. Si no está disponible, tenemos un cache miss y el D, hay que irlo a recuperar de memoria. Las escrituras causan invalidación y las invalidaciones causan a su vez cache misses o cache misses. Entonces, eso se convierte, se convierte en un problema. Entonces, número de procesadores, tamaño del cache y tamaño del bloque, dígase, de la página que recuperamos de memoria, nos impacta el, pues, la cantidad de cache misses. Entonces, Sofía, te pregunto, ¿te acordás que era una página o el bloque que recuperábamos de memoria? ¿Te acordás el conceptillo que, en qué consistía? Sí, ¿cuánto? 1096 bytes. ¿Por qué? Es durar lo mismo. Byte. Correcto. O sea, dura lo mismo, sacando de memoria un byte a eso. ¿Por qué el tamaño de la página nos impacta el rendimiento, Sofía? Aquí lo dice, el tamaño de la página nos puede impactar el rendimiento de los cache misses. Entonces, analizando la... Digamos... ¿Está tú? ¿Perdónando? 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 Ahí, correcto. El problema es, imagínate una página de 8000 bytes. Escribiste toda esa página un solo byte. Uno de los 8000, ya eso te invalía toda la página. Y si la página es aún más grande, 16000 bytes, uno que lo escribiste invalía toda la página. Y diciendo, actualizaste solo este byte, y vas a tener un cache miss para 7999 otros datos que sí están ahí. Entonces, la escritura, o sea, la coherencia se puede manejar a nivel de dato como tal o a nivel de página. Eso depende del sistema. Lo triste es que cuando es a nivel de página una sola escritura te invalida todo. Por eso es que esto impacta... Típicamente. Puede ser de que sea un sistema que ni siquiera sea paginado. Entonces, un sistema no paginado es donde la página es del tamaño de un byte, que es básicamente no es paginado. Ahí no ocurre eso. Pero si el rastreo de memoria se maneja por la página completa, es súper ineficiente el actualizar un dato de toda esa página. Entonces, vamos a cortar aquí.